Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo más de Camino hacia la Gloria Capítulo... No voy a decir camino, no, es capítulo Capítulo número 26, sí, 26 Y nada, lo habíamos dejado aquí después de La serie de Rossby Junto al Mariscal y nadie más Porque todos los que venían con nosotros Nos han dejado más tirados que una colilla Y nada, va a tocar un poco Seguir al ejército Porque he visto Cada uno aquí, me parece a mí que cada uno Se va ya a su ola Y visto lo visto Pues voy a preguntarle un poco al señor Que está haciendo él, porque es el que lleva el ejército más tocho Estamos buscando enemigos por la zona de aguas dulces No obstante, las circunstancias han cambiado Desde que tomamos esa edición Y puede que la reconstrucción en breve, vale Ah, o sea, ahora mismo no estamos en campaña Pero si tu rey no es aguas dulces Está el señor ya, loco Se le va la cabeza al señor Lord Edmund Tur Tully A veces que intentas pronunciar los nombres y Y se te lengua la traba, ¿sabes? Pues vamos hacia aguas dulces Que estaban diciendo que Que había movida por ahí Y comprobamos De momento voy a echar un ojillo a A Chero Tiki Taka Y era el único soldado que sí que tenía que subir de nivel El resto pues habrá muerto o algo de eso Cosa normal que pasa Y bueno, voy a ir reclutando gente Porque he perdido 13 soldaditos, ¿eh? No es... No es moco de pavo Reclutamos campesinos Y bueno, aquí es imposible reclutar campesinos Pero en la aldea de Lord Harroway Pues sí es posible Y tengo que buscar Donde está La dama esta Gisela Rieger De hecho le voy a preguntar a este Que puede ser que sea el padre o el hermano O algo de eso Menos llevan el mismo apellido De hecho sí, es el padre Mira, este sí participó en el asedio En el capítulo anterior En el que estaba cerquita No participó Y yo sé que estaban ahí Pegaditos A ver dónde se encuentra alguien Y vamos a preguntarle Por Eh Tu hija Uy, ¿qué pasa ahí? No sé, algo de relaciones ¿Cuál era la que estaba yo Intentando llevarme al cuarto? Ahí la leche Ay, ¿cuál era? Eh Un momento Gisela Rieger Vale, vamos a preguntarle por Eh La pregunta Lo que dice de alguien Gisela Sí que tiene hija Sí Madre mía Tiene Ojito, eh Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En aguas dulces Pues Ahí que vamos Que además tenía Un poema nuevo preparado Para Pues espero que le guste el poema Si le gustó Las lluvias de Castamir Puede ser que a este le guste también, ¿no? Que también tiene así Momentos trágicos y tal Según lo que he visto así por encima Uy, va Capitán Salteador Lucharemos hasta el final Me parece curioso que Cuarenta y siete Se me tienen así de boca Pero voy a Voy a organizar un poco Las Las tropas para defenderme De posiblemente caballería Porque venían muy rápido De hecho no me los esperaba He dicho, bueno Salteadores así como veinte Pero no, no Han venido a saco a por mí Eh, todos Están closer Seguidme Quiero que Los arqueros Os quedéis aquí Y la infantería Aquí Y rapidísimo Porque ya están llegando O sea, ya Nervi No Everyone Ordenes para la formación En Cuadrado Eh, eh, eh Ahí va Eh Un respeto, ¿no? Un respeto Un respeto Eh ¿Dónde? Os vais a enterar Madre mía Que me la lían Ahí, ahí Están bajo El cuadrado de Infantería Ven aquí Tú no serás el líder Porque me pareces el líder, eh Estos bastardos Oloh, te fallo Tu pata en el pecho Y mueres Todo el mundo a la carga Es que se han traído Arqueros Se han traído de todo Aquí, madre mía Muere Muere, bastardo No curras Cago en la leche Bueno, pues Algo que no me esperaba Y ha sido este grupo De De salteadores Que venía bastante completo Por cierto Larsson Ocho muertos He matado a ocho Vale, vale Lo que He perdido cinco Marquero salteador Pues nada Bueno, la parte buena Es que me puedo llevar Algunos De los que tenían presos Que precisamente Son gente de mis tierras De la tierra de los ríos Y me va a llevar Bastante Tesorito Un corcel dócil Corcel terco Túnica colchada Bueno, lo demás ya Nada que merezca la pena Pese al esfuerzo Pero bueno Se saquea Que todo Todo cacharro Que se pueda vender En alguna tienda Siempre es bienvenido Había reclutado No me esperaba No me esperaba Que de repente Un grupo De salteadores Se me estampara De frente Y claro Es que los saltadores Llevan un montón De jinetes Han llevado Un ejercito Más completo De lo que Acostumbra luchar Contra Facciones Contra el occidente Por ejemplo Completo En el sentido De que llevan Un buen número De caballería Claro Se han destapado Contra la formación En cuadrado De infantería Con un montonazo De piqueros Imaginaos lo que es Eso para un ejército Que lleva mucha caballería Arquero del occidente Hombre de asma Del occidente Bueno Tengo gente del occidente Bastante Por cierto Pero bueno Irán cayendo ¿No? Y de momento No me es perjudicial En el sentido De que estoy conservando Una buena moral En general Pero si me decae La moral La gente De la facción enemiga Siempre tiene Un penalizador La moral Y me retrasa Sería el ejército Tendría muchas posibilidades De huir En un combate Y cosas así Entonces son gente Que tengo que buscar Reemplazar rápidamente Sea por mercenarios O por lo que sea Preferiblemente Gente del ejército Regular De la tierra de los ríos Pero claro No siempre es posible Tiros y volantis Se han firmado Y se han firmado Un acuerdo comercial Vale Lógico Y normal Ahí en las islas Estas del otro lado Pues Se traen las cosas Como quieren ¿No? Ahí he visto Que acaban de desintegrar Un ejército De Del occidente Literalmente O sea Lo han desintegrado Y no sé Debe ser El único ejército Que estaba así Atacando Aguas dulces Visitamos la taberna Ya por costumbre No por otra cosa Piquero Mercenario No puedo liderar Más hombres Todavía No sé Claramente Alguna clase de animada Que te reviento A puñetazos Te reviento A puñetazos Hombre Con la ayuda De Roderick Pero bueno Reventado está Nuestra relación Con Grey Ben Que debe ser El dueño De la taberna Sí Piquero mercenario Roderick Bueno cuando se ponen Tontos Roderick saca Seguida la lanza Y los pincha ¿Eh? Que te pincho No te metas Con mi señor Que estoy muy loco Eh Vale Siguimos Devilsando Y no estoy Porque me ha salido Ir el centro Este Eh pues Poca cosa que ver Intentar visitar Una dama A Gisela Así que madre mía Están todas las mujeres Aquí ahora mismo Entrar En la sala Y vamos a intentar Bueno Llevarnos las al vuelto Al vuelto Y a mol Ah Larsson Supongo que habéis venido Reciéndome mensaje Que felicidad Que hayáis venido ¿Os gusta la poesía Mi señora? Una luz Rasgó la oscuridad Sobre la poza De las doncellas La saga de Helder y Cará Bueno Toca hacer Lo que toca hacer ¿No? Que es visitar Al resto de De damas Pero creo que con una Me llevaba especialmente bien Tengo que mirar Eh En reports Aciones de cortejo Que con la que mejor Me llevaba Ay ¿Con quién era? Eh De cortejo Podemos memorizados Trágico Y épico Su padre Lord Clemen Pieper Debe ser esta ¿No? Porque Diez Ocho días No sé Es que no sé Que Que me quiere decir Con esto Voy a ir con Sabine Rieger Que pone aquí Catorce Que creo que sí Que es realmente Con la que mejor Me llevo Y quiero darle Preferencia A esta Entramos Y Para dentro Hola ¿Qué tal? Sí Catorce Efectivamente Es la que mejor Me llevo Muy bien Me la haré Para ganarme Vuestra estima Creo que ya La he cagado Al visitar la otra Pero vamos Será un objetivo El de visitar Una dama Que era precisamente A esa Que me la había pedido Puedo seguir visitando El resto A las demás Pero creo que Ya habiendo Visitado a una Creo que ya se huelen El asunto Las demás Y no creo que Que acepten Pero quién sabe ¿No? Por Por intentarlo Por Visitarlas ¿No? Es esta otra Que ha dicho Me gusta Lo que me dices Yo voy a todas No sé si Tendrá algún impacto Negativo Ir a tantas A la vez Pero vamos Yo lo intento Aunque sean hermanas Da igual Por probar No podemos O sea No perdemos nada Y creo que esta ya Es la última Vale Pues Hemos terminado Vamos al mercado De bienes A venderle Mayormente Chatarrilla ¿No? A intercambiarla Por comida Uy Como estoy yo hoy ¿Eh? Comido El jugón de cuero Que tengo guardado Sigue siendo Bastante mejor Y los caballos estos No sé en que se diferencia Un caballo Un corcel dócil De un corcel A secas Estoy mirando Y no 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 le veo la diferencia ¿No? No No tiene diferencia Qué raro No No hay diferencia Pues Regresamos Y había dicho Que iba a comprar comida No sé si me pase Estaba aquí mirando yo Calificando caballos Y no estoy centrándome En lo que me tengo que centrar Que es Dar comida a la gente De un poquito de variedad Y de aquí ¿Qué vamos a hacer? Uff Entregar cinco cabezas de ganado En campo de Aemon Y pasa bien plondito La misión Así que vamos a ir A campo de Aemon De hecho voy a pedir a la vieja A ver si puedo coger Comprar las cabezas de rebaño Y tengo que tener Tengo que tener bastantes Vale pues vamos Folladísimos a A campo de De Aemon Y Seud Rieger Pues sí Luego A la vuelta Os hacemos una visita Manon Que sigue siendo Un paquete En todo en general Yo creo que este No sabía ni siquiera Montar Cabalgar Es que no sabe ni montar Es que es patético Y este Eh Habilidades Cabalgar Cero también Otro que es patético O sea El único que sabe cabalgar Es Roderick Que tiene Tiene bastante De verdad Déjame ver Vuestro equipamiento Eh Si Es Precisamente El caballo que tiene Es mejor que el que Yo le pueda dar Me ha dado todos los objetos Que Que ha ido saqueando Creo que esto Lo hacen todos Asimplar un poco Automáticamente Pues le voy a preguntar También a este El equipamiento Los objetos No ha cogido nada Que extraño Un momento Dame todos los objetos Nada No ha cogido nada No Prefiero que os quedéis a mi lado Claro Evidentemente Y vamos a subir de nivel A los que han ido Mejorando de experiencia Que han sido pocos Pero ahí vamos Los hortitos Blackwood Le han tenido que dar una paliza Pero hace Poquísimo Pero que vienes aquí A pegarte conmigo Pues nada A pegarnos otra vez A defender Por enésima vez Puf Eh Campo Demon Lucharemos hasta la muerte Y cargamos contra el enemigo Vamos para A liberar el pueblo Una vez más Seguidme No hagáis una locura Porque no tiene sentido Ahora mismo Y quiero que vayáis en plan Stand closer Todos junticos No, no Vamos por aquí mejor Ahora vamos a A cargar En primer plano En primera línea de combate Vamos a implementar Los cofetones Pero claro Con tanto el ángel O tanta gente Pues se pega Todos aquí Las alquilitas No hay quien se mueva Y necesito de paseo Necesito espacio Para maniobrar Con este espadón No quiero saber si Tuviese un espadón Con más Más alcance Uy Te he visto con ganas De Bueno, si al final Me la tiene que dar Hasta la cocina Que nos meten Hasta la cocina Esto lo llamamos Tip para bocajarro Uy Me ha fallado Uy Me ha gustado darle a ese Los alqueros Se nos meten hasta aquí Hasta la cocina Si no quieren Me ha fallado Vamos a ir reventando A ver, a ver Que me he embalado en tono Y me pinchan entre varios Y duele, oye ¿Qué tal? Ahí, pinchado Ahí va Ah, mira Donde está aquí el noble Pues toma Te has tocado el noble Muerte 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 Uy, que malo eres Muere Vale La cabeza atravesa ¿Qué? Eh Ya no eres tan valiente ¿Eh? Ya no eres tan valiente Sí, se me escapa O sea, le tengo aquí Muerto a mis pies Y se me escapa Pues como decía Vamos a comprar Cabecitas de ganado Aquí a Pirras viejas Mismamente Espero que tengan Cabezas de ganado Y nada más Terminaríamos este Este capítulo Vamos hacia dentro De la aldea Potoclaw, potoclaw, potoclaw Y a ver Donde está El señor anciano De la aldea Quiero comprar suministros Quiero comprar ganado Cinco, justo A ver si tienen algo así De comida Interesante Por ejemplo La carne seca Está bastante bien En general Me lo voy a llevar todo Voy a darles Aunque sea esto Aunque me den a Un precio muy barato Me deshago de ello No tengo que pasarme Por ninguna ciudad Para venderlo De hecho Los corceles También Me lo voy a deshacer De ellos Y el mandoble Este también No, el mandoble No porque ya No aprovecharía El dinero que vale Casador Es que no sé El progreso De nivel Que tiene esta gente Si lo supiera Pues a lo mejor Si Si me lo llegaba Ya tenemos Las cinco cabezas De ganado Para campo de Emon Conducimos El ganado Y lo llevamos Hasta aquí Y hablaremos Con el El anciano De la aldea Y ya puedo ir Directamente A él Pues la acción Con campo de Emon Ha mejorado Y bueno Seis Reclutas De mi ciudad Yo puedo enseñaros A defenderos Pues si Puedo enseñaros En el próximo capítulo Pues nada Hasta aquí Este capítulo Número 26 Si no me equivoco Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo